Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy nos vamos a divertir mucho con estos billetes de 50 y 20 pesos, no gastándonos, nos vamos a meter en ellos. Sabían que con la aplicación los podemos ver en tercera dimensión, podemos ver su historia, cómo fueron creados y así con una aplicación. Venga, les voy a enseñar. Amiguitos, esta app se llama Billetes MX. Aquí solo pueden usar de los billetes nuevos. Yo estaba intentando escanear este billete de 50 y uno de 20 pesos, pero no me funcionaba. Y fui a Carnes Valencia y me dieron uno de 20 pesos nuevo. Aquí le dan clic en un ojito, le dan aceptar y buscan el billete. Aquí podemos ver un manglaro de México. ¡Miren esa garza! ¡Oh amiguitos! ¡Miren esa cosa que se está moviendo entre el agua! ¿La vieron? ¡Oh no! ¡Ay me asusté! Pensé que el cocodrilo se había comido a la garza. ¡Oh! ¡Ahí va la pequeña garza! Bueno, daremos la vuelta. ¡Miren! ¡Esta es la entrada del ejército trigarante! ¡Tienen una gran fiesta! ¡No! ¡Ay me asusta! Y tiene toda música, ¿escuchan? Quiero ver la historia de la garza, me gustó. Y al principio ahí se ve la garza volando. Me encantó la historia de la garza y el cocodrilo. Amiguitos, además esta aplicación te puede ayudar a aprender qué tiene cada uno y cómo identificar uno verdadero de uno falso. Aprendamos de nuestros billetes con esta aplicación. Y si tienen uno de los billetes nuevos de 50, me avisan qué encontrarán. Quiero ver esta mariposa. Elemento que cambie de color. Figura que cambie de color al inclinar el billete. Por ejemplo, la mariposa que está en la esquina superior izquierda, en la que se distinguen dos colores divididos por una barra que se desplaza. Ese es un dato para distinguir uno verdadero de uno falso. Veamos más. Número oculto. En la ventana transparente superior se encuentra oculto el número 50. Y se puede descubrir usando un punto de la luz a una distancia de al menos 60 centímetros hasta el del billete. Y colocar este en una distancia entre 10 y 15 centímetros respecto del ojo. Vamos a ver, vamos a aprender más de otro billete. Vamos a aprender sobre el de... Vamos a aprender sobre el de 100. Vamos a ver por acá. Figura que cambie de color al inclinar el billete. En este caso, la parte superior del arco. ¡Wow! El billete tiene imágenes y textos con relieves sensibles al tacto. Por un ejemplo, el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz y la viñeta que la acompaña. Número que contiene pequeños números 100 en su interior y que cambia de color de dorado a verde al inclinar el billete. Amiguitos, espero que les haya gustado el video. Corran a bajar si está porque está súper divertida y aprenden mucho sobre los billetes de aquí de México. Bueno, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle muchos likes y compartan. ¡Bye!